Conmigo te salimos de ruse Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Mierda, ponte de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche va a venir Va a salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sirvame un traquito más Uno pa' mí, otro pa' El que a veces se olvida Que sólo hay una vida Como dice que Aquí yo voy a ti Tiene, tiene, tini Hoy no estamos en la plaza Pero en bikini Que ya no tomo agua Solo martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Haciendo un rito Venga, me da la lenta Hoy le metí una cumbia La que revienta Póme la lenta Póme la lenta Para Muy bonita Porque yo mi gaby La metana está abajo Que los envidiosos se vayan pal carajo Vete la escadera, mueve todo lo que traje Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Porque mi leer y la metan, como saben Pa'lante y pa' atrás que no le importa que graben Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche se vuelve Va a salir y no volver Hoy no llego a mi casa La matamos en la plaza Sirvame un traguito más Mi lupa mi, otro pa' qué El que me hace en tu vida Que se ve en tu vida Aquí llegó la trupe-te Aquí llegó la trupe-te Die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die Yo soy tu bebé, aunque mañana somos olvido, olvido Por favor, miénteme, haga que tú quieras conmigo Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos olvido, olvido Por favor, miénteme Yo digo amigo, si te conozco mucho más Si no te pidas, sé que te mandan y están de estar conmigo Aunque cuando alguien te me decís a mí, no sé que tú necesitas ¡Gracias! 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 No importa